¿Vacuna en pacientes asintomáticos de COVID-19? ¿Qué pasa si una persona tiene COVID-19, es asintomático y se vacuna? En este video responderemos esta pregunta y daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Bueno, hola con todos. Quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy hablaremos sobre vacunas en pacientes asintomáticos. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que te hagan conocimiento de los videos, estrenos y transmisiones en vivo que venimos realizando de manera frecuente. Los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la vacuna en pacientes asintomáticos. Hemos entendido que la vacuna contra COVID-19, el objetivo que tiene, es evitar la forma severa, es evitar el cuadro complicado de COVID-19 y con ello evitar la mortalidad. La OMS ha puesto como umbral que las vacunas que se desarrollen demuestren a través de ensayos clínicos que tienen una eficacia mayor al 50% para evitar los cuadros severos o los cuadros críticos de la enfermedad COVID-19. En base a ello, los diferentes laboratorios han desarrollado vacunas que a la actualidad conocemos cuatro metodologías importantes para mencionar. Tenemos las vacunas de ARN mensajero como la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna y Curva que todavía no ha sido aprobada. Tenemos las vacunas de vectores virales como AstraZeneca, Sputnik, la vacuna CanSino y sobre todo Johnson & Johnson. Tenemos las vacunas de virus atenuados como son Sinopharm, Beijing, Sinopharm, Wuhan y lo que es Sinovac y finalmente proteínas virales que todavía no han sido aprobadas como es Novavax y MedicaGo. Es muy importante que todas estas vacunas, el objetivo que buscan es evitar que la persona haga un cuadro severo, no que la persona no se infecte. Hemos tenido la oportunidad de explicar cuatro principios importantes que deben tener las personas que se vacunan. En primer lugar, que la vacuna debe ser utilizada en su dosis completa. Si el laboratorio indicó dos dosis, dos dosis. En segundo lugar, que la persona vacunada debe seguir usando mascarilla. En tercer lugar, la persona vacunada no se evita que se infecte de COVID-19. Y en cuarto lugar, la persona vacunada puede infectar COVID-19. Cuatro principios importantes a tomar en cuenta en las personas vacunadas. La pregunta, ¿qué es lo que pasa si soy asintomático y me vacuno? Este es un punto muy importante a tomar en cuenta. ¿A qué definimos asintomático? Asintomático definimos a una persona que tiene COVID-19. A una persona que ha pasado dos semanas de lo que es el diagnóstico de COVID-19 y no desarrolla síntomas. Toda persona que tiene COVID-19 va a tener periodo de incubación, puede tener dos posibilidades. O no tener síntomas, o tener síntomas como resfriado. La pregunta entonces es, ¿cómo yo sé si una persona es asintomática? La única manera es teniendo un diagnóstico. Y no podemos definir que una persona es asintomática porque tiene una prueba positiva para COVID-19 y no tiene síntomas. Porque recordemos que el mayor porcentaje de personas que tienen periodo de incubación en COVID-19 no presentan síntomas. El periodo de incubación es un periodo que en la gran mayoría de personas se presenta de manera asintomática. Presentando de ahí el paciente los síntomas que pueden distinguir COVID-19. Sobre todo en lo que significa la variante común o la de Wuhan, en donde la pérdida de olfato y la pérdida del gusto eran más frecuentes que las nuevas variantes. Todo paciente que tiene COVID-19 es muy importante identificar que tiene tres fases de enfermedad. Periodo de incubación, cuadro clínico y el post-COVID. Es en el periodo de incubación donde el paciente no puede tener en muchos casos síntomas. Y es donde puede ir a colocarse la vacuna. Y ahí es donde nosotros vemos las complicaciones o los reportes o los registros que se van dando en las diferentes publicaciones. En donde personas vacunadas se infectaron de COVID-19. O incluso desarrollaron una enfermedad severa. ¿Por qué? Porque fueron a vacunarse en el periodo de incubación. Periodo de incubación no es sinónimo de paciente asintomático. Paciente asintomático se define como aquella persona que tiene una prueba positiva para COVID-19. Y por lo menos han pasado dos semanas de la prueba y no ha desarrollado síntomas. Obviamente que una metodología para definir el signo asintomático y esperar dos semanas a que se presenten los síntomas puede ser peligroso. Porque recordaremos que en las variantes, sobre todo que se han presentado hoy en día, como la Delta, el periodo de incubación dura cinco días. Usted puede ser asintomático cinco días. Pero en el día seis de la infección podría estar usted teniendo ya cuadro clínico. Y si no maneja a tiempo esa enfermedad, y hablamos de cuadro clínico como colores la fiebre, la tos, dolor de garganta, lo que es la parte de secreción nasal. Y lo más importante también dolor de cabeza. En cuanto a la variante Delta. Y recordemos que en la variante común los síntomas serán sobre todo perder el olfato, perder el gusto, diarrea y fiebre. Lo muy importante, paciente que tenga estos síntomas es un paciente sintomático, no asintomático. Muchas veces las personas piensan que como no están con saturación baja o como no requieren hospitalización son leves. Y eso no lo saben porque sigue evolucionando la carrera de la enfermedad. Y el paciente hoy día, hoy día, podría estar incubando en cuatro días iniciando cuadro clínico y en diez días terminando en un hospital o incluso falleciendo. Es por eso muy importante tomar en cuenta ello. Si una persona no tiene síntomas, que es diferente, y se vacuna sin saber que tenía COVID-19, esa persona puede complicar su evolución. ¿Por qué? Porque recordemos que la vacuna recibe a hacer efecto para desarrollar anticuerpos a las dos o tres semanas. Si la persona está en este momento con COVID-19 y no podemos llamarlo asintomático, si no podemos decir que está en periodo de incubación. Si la persona tiene COVID-19, no lo sabe, se vacuna, probablemente desarrolle la enfermedad en el periodo que pasa el post-vacuna. Y en ese momento va a desarrollar los síntomas y puede tener un cuadro severo y la persona va a suponer que la enfermedad es producto de la vacunación. Es por ello que nosotros hemos recomendado que las personas que se van a vacunar y que no hayan tenido los cuidados del caso para evitar contagiarse, sugerimos que se haga una prueba de diagnóstico previo a la vacunación, donde esto podría ayudar a determinar si una persona tiene o no tiene COVID-19. Porque de salir positiva la prueba, la persona debería evitar vacunarse. Porque si la prueba sale positiva, significaría que el paciente tiene COVID-19. Y con colocar la vacuna a un paciente con COVID-19, podría complicar la evolución de la misma enfermedad. Entonces, tomemos en cuenta ello. No existe persona asintomática solo por el hecho de que nosotros pensemos que no hemos tenido síntomas cuando nos fuimos a vacunar. La definición de persona asintomática es bastante clara. Es una persona que tiene una prueba positiva y que no ha desarrollado síntomas después de dos semanas. Y eso significa esperar ese tiempo. Una persona hoy día no tiene síntomas y puede tener COVID-19. Y eso no es asintomática. Porque recordemos que puede estar en la fase o en el periodo de incubación. Y en el periodo de incubación no hay síntomas en gran parte de las personas con COVID-19. Entonces, hay muchas personas, como no tienen síntomas, piensan que no tienen COVID, se van a vacunar, están incubando el virus y luego desarrollan la enfermedad, en el periodo después de la vacunación. Y ahí vemos nosotros los problemas que se están registrando. Tomemos en cuenta esta información. Las personas en el periodo de incubación pueden no presentar síntomas. Y muchas personas podrían estar vacunándose incubando el virus en su cuerpo. Si no tomamos en consideración ello, podríamos tener una complicación y una evolución bastante desagradable. Y sobre todo, tener una evolución tórpida con respecto a lo que es COVID-19. Dado que por una parte, la respuesta inmunitaria se estimularía. Y por otra parte, en base a la que es la infección viral. Y por otra parte, en base a la vacuna. Consideremos esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido explicar, sobre todo, personas asintomáticas vacunadas. Hemos entendido que los síntomas son una parte importante en lo que es COVID-19. Sin embargo, en el periodo de los tres que tienen COVID-19, incubación, cuadro clínico y lo que es la parte post-COVID, en el periodo de incubación existe la posibilidad de que el paciente presente un cuadro sin síntomas. Es decir, un cuadro asintomático. Y muchas personas pueden estar vacunándose sin saber que tienen COVID-19. Recordemos que para nosotros mencionar que una persona es asintomática, por lo menos debe tener una prueba positiva para COVID-19 y no presentar síntomas por dos semanas. Pero la persona que presenta fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, o tiene secreción nasal, es una paciente o un paciente sintomático. Las personas que hoy día no tienen síntomas, no se puede descartar que no tengan COVID-19. Recordemos que la gran mayoría de pacientes, en el periodo de incubación, no presentan síntomas. Y la persona hoy día puede sentirse bien, está incubando el virus, se coloca la vacuna y desarrolla la enfermedad en el tiempo en que está pasando el periodo post-vacunación. Es muy importante tomar en cuenta que el periodo de incubación en COVID-19, independiente de las variantes, se puede presentar sin síntomas y las personas acudir a vacunarse estando con el virus presente. Recomendamos por ello la posibilidad siempre de hacerse una prueba antes de la vacunación para poder tener una certeza de que por lo menos no estamos incubando o estamos yendo a vacunarnos con el virus presente. Tomemos en cuenta esta recomendación. Bueno, quien los salude es el Dr. Luis Pacora Camargo. Los invito a suscribirse y lo más importante es dar un me gusta al video para que el video se comparta y ayude a muchas más personas a responder las preguntas que tengo respecto a la pandemia. Nos encuentran en las distintas redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es la cuenta de Twitter e Instagram, en arroba.dr-luis-pacora y en la página web www.drluis-pacora-camargo.com Hemos escrito dos libros, nos invitamos a que puedan leerlos. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, disponible en Amazon iBooks, un libro que va a ayudar a entender una patología responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Y el segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender sobre la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, entender los conceptos para poder darle frente a esta pandemia. Disponible en versión impresa y digital en Amazon y en iBooks. Hemos implementado la videoconsulta, usted puede comunicarse al número más 51-996-831-867 y de esta manera sobre todo una cita para hablar en su caso. Las membresías están habilitadas en la parte inferior a encontrar el botón Unirse y colaborar, tanto en Facebook como en YouTube. Y de esta manera gozará de beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Pacora Camargo, no olvides suscribirte al canal y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 Gracias por ver el video.